Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y como veis ya estoy aquí de nuevo con el Lenovo K3 Note En la que en esta ocasión les voy a enseñar a actualizar el TWRP Recovery Que ya instalamos en un tutorial anterior en la versión 2.8.4 Esta vez les voy a enseñar a actualizarlo a la versión 2.8.6 Una versión más actualizada, compartida por todos, creada por el sensacional foro de móviles Dual SIM Y es una versión que está totalmente modificada para darle un aspecto a Material Design Bien, para hacer esto vamos a tener que descargar un archivo comprimido en zip Que os voy a dejar en la descripción del vídeo y en el artículo publicado en Android6.com Bien, una vez descargado ese archivo, lógicamente lo tenemos en la carpeta Download Y sería el archivo TWRP Material MDS Este archivo, vamos a clicar en él con el explorador de archivos ROT Y ese archivo que hay dentro, el Recovery Imagen, lo vamos a extraer a la raíz de la SD Card La raíz de la SD Card es, o sea, tal y como entramos en la SD Card, que sería esta carpetita de aquí Lo vamos a descomprimir aquí, como veis yo ya lo tengo descomprimido Y está renombrado aquí, Recovery Imagen No hay que tocar nada, se tiene que quedar como recovery.img Bien, una vez hecho esto, ya podemos salir del explorador de archivos Y nos vamos a ir a la aplicación Mobile Uncle Tools Que tenemos todos los usuarios del Lenovo K3 Note Y sobre todo los que instalasteis la última ROM que yo os recomendé en el último tutorial Una ROM que nos actualiza el terminal Android 5.1 Bien, abrimos Mobile Uncle Tools Si nos lo pide, porque no lo hemos abierto nunca, le concedemos permiso de superusuario Y simplemente vamos a tener que ir a la opción que pone cambiar recovery Clicamos en cambiar recovery y lo primero que nos va a salir es el recovery.imagen Que hemos dejado en la raíz de la SD Card Es muy importante dejarlo ahí, sino que de otra manera no nos aparecerá o costará mucho encontrarlo Bien, ahora simplemente deberíamos clicar en recovery.imagen y darle al ok Para que nos los actualice Yo ya lo tengo actualizado, así que voy a dar a cancelar Y voy a entrar en modo recovery a través de la aplicación, sensacional aplicación Reboter Y vais a ver lo que nos ofrece esa nueva versión Totalmente rediseñada con aspecto Material Design del TWRP Recovery 2.8.6 Modificado y creado por el sensacional foro de móviles Dual SIM Damos al Rebote Recovery Le damos a aceptar Y vais a ver como el aspecto del recovery anterior que habéis podido ver aquí abajo a mano derecha en un cuadrito Cambia totalmente Como veis, ya ha salido el logo y aquí tenemos el funcional recovery TWRP en su versión 2.8.6 Donde las copias de seguridad y restauración ya están perfectamente habilitadas y funcionales Tenemos el file manager, como podéis ver aquí Y es totalmente táctil Tenemos las opciones propias del TWRP Recovery Sin distinción La opción install Como veis aquí todo mucho más visible Mucho más material design La opción whip Todo de la misma manera que antes Lo que con un estilo material design Aquí tenemos lo mismo Podemos hacer las copias de seguridad Etcétera, etcétera La opción mount, mi file manager, el rebote, etcétera, etcétera Y este es el diseño que nos va a quedar Aparte de que, como os digo, en el otro recovery Podríamos hacer un backup de nuestra ROM Pero a la hora de recuperarlo daba error De esta manera, podemos hacer un backup O el backup que hayamos hecho con el recovery anterior Lo vamos a poder recuperar sin ningún problema Desde la opción restore De esta nueva versión del TWRP 2.8.6 Material Designs Patrocinado O gracias a los amigos del foro móviles Dual SIM ¡Gracias! 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 Gracias.